hola qué tal bienvenidos a otro vídeo de web y servicios el día de hoy estamos en una parte de la bodega que no conocen ese es un cartón si esta es la bodega de herramientas entonces aquí hay cosas para el trabajo que las escaleras que estas cosas tuberías bla 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 y también tenemos el rack de comunicaciones entonces el rack estaba estaba aquí pero ya no está porque ahora montamos esta cosita que todavía faltan hay algunos detallitos pero bueno ahorita ya está medianamente peinado ya tenemos aquí pues nuestro switch boy que nos alimenta todos los nodos que tenemos aquí en la oficina por lo pronto ahorita estos dos no breaks en lo que ponemos uno chido y demás y ahora vamos a montar aquí vamos a montar la alarma de ajax la cual nos mandaron hace un tiempo los cuates de ajax muchísimas gracias ya hemos hecho un par de vídeos sobre esa alarma se ha estado vendiendo la gente está maravillada con el funcionamiento de la misma y pues aquí tenemos la alarma normal la alarma que esa que pagas para que vengan a revisarte si se llega a activar sin embargo ahora también vamos a implementar vamos a tener esa doble seguridad por decirlo así porque ya no solamente va a consistir en la alarma de paga sino que también vamos a tener la aplicación vamos a tener los sensores vamos a montar la sirena exterior una sirena interior vamos a montar el sensor de foto de detección perdón de movimiento con foto verificación en la entrada y como solamente tenemos una entrada pues un sensor de puerta ventana ok entonces acompáñenme así se instala una alarma ajax entonces lo que ocupamos es nuestro panel que va a ser el que va a recibir nuestra sirena de interior nuestro sensor puerta ventana nuestro sensor de foto verificación con movimiento y nuestra sirena de exterior y esto es un kit principal básico de ajax y ya con esto alarmas porque de hecho estoy incluyendo en este caso una sirena de interior que no es 100% necesaria esto quizá te sirva en una casa en este caso cuando son oficinas pues lo ideal sería que fueran dos o más sirenas de exterior para que hagas mucho escándalo entonces lo primerito es fijar la alarma de interior esta la voy a colocar en las escaleras porque pues aquí es el acceso y yo te recomiendo que siempre cuando pongas una sirena sea donde la van a escuchar porque de nada te serviría que pongas una sola sirena y el sensor que la activo esté muy lejos lo activan y como que suena un bicho por allá pues no verdad entonces por eso puedes poner varias sirenas 2 3 4 las que tú ocupes en este caso es el único acceso a la oficina se va a colocar la sirena de interior aparte va a estar la sirena de exterior para fijarla es muy fácil trae su base solamente son dos ranuras vamos a fijarla y después la sirena ensambla una vez fijada la base tiene esta pequeña ranura que va a entrar acá atrás entonces revisa eso y después basta con girar y listo tenemos nuestra sirena interior instalada y en el exterior vamos a fijar a fijar primeramente la base de exterior para eso ocupamos el taladro las la broca las dos pijas los dos taquetes y se acabó el truco de este ojo trae aquí un empaque que te va a servir por si llueve no se vaya a mojar esto hacia el interior porque tenemos los bornes de 12 volts no voy a dejar en un punto donde yo al interior voy a conectar una fuente de 12 volts más adelante para que no va a estar recargando la sirena pero así le va a dar la energía para que pueda sonar fuerte y que no se descarguen las baterías la base tiene marcada hacia dónde va ahí se up y para incrustarla entra en diagonal a atinarle y giramos listo ya quedó colocada otro punto importante es la altura síguense bueno pareciera que está cerca pero realmente no se quedó bastante lejos entonces una alarma bueno la sirena exterior siempre ponga lo más alto que puedan yo no puede más alta porque no traigo ahorita una escalera muy alta usé la de telescópica pero ya con esto es bastante altura suficiente para que no se la puedan robar fácilmente si la llegan a robar antes de que entren al domicilio como trae un tamper se va a disparar el tamper entonces no hay tanto ruido se va a avisar igual se va a disparar la alarma los siguientes son los sensores de puerta ventana estos son como este tipo que encontrarás en ajax en otras marcas son muy similares aquí lo que consiste es que cuando esto se separe va a detonar la activación los identificas la manera correcta porque va a sentir un magneto trae un pequeño imán y ahí es donde sientes la separación ok por ejemplo de la otra alarma tenemos este el cual también es inalámbrico voy a abrir la puerta ahí se dispara cierras la puerta y está activada la alarma bueno está activado el sensor para dispararse pero aquí le metimos unos espaciadores en este caso no tengo espaciadores es importante que si tu puerta tiene esta por ejemplo aquí cabe casi mi dedo y va a haber una separación entre un sensor y el otro pues o metas espaciadores o busques como colocarlos yo los voy a colocar en este caso con cinta doble cara sobre la chapa parece que de la competencia ya saben cuál es y entonces lo voy a poner por aquí bueno lo voy a poner por acá y listo cabe destacar que inclusive estos sensores de puerta ventana cuentan con fijación para tornillería en caso de que lo fijaras por ejemplo sobre una pared de madera perdón sobre una puerta de madera una ventana o cualquier otra cosa donde pudieras hacer agujeros como voy a utilizar la chapa pues aquí no puedo hacer agujeros porque ahí están los componentes y listo ya tenemos nuestro sensor funcionando en la puerta y ahora me regrese al rack donde vamos a utilizar un cable utp para conectar el panel aquí ya tengo el panel el cual está trabajando con batería actualmente de repente prende ahí hay ax en color rojo porque ahorita no está conectado recuerden que este trabaja con batería me parece hasta 16 horas una vez que hay un corte sin embargo como aquí tenemos los no breaks y demás pues va a quedar todavía con más respaldo en un dado caso y también recuerda que al menos este modelo por serie puedes trabajar con doble sim entonces éste viene en el kit residencial que pueden encontrar en web y servicios y en caso de que no tuvieras internet porque te cortaron el internet desde afuera tu equipo seguiría trabajando inclusive hasta con dos sims o sea inclusive aunque trajeran un jammer de para tener la señal y que no pudieran salir datos si tienes dos compañías diferentes podría existir la posibilidad de que no te sabotearan el sistema ok entonces esto lo coloco en este caso en el rack que es lo más cercano a las ubicaciones de las sirenas y de el sensor de la puerta porque la idea es que siempre esté lo más cercano sin embargo igual estas alarmas trabajan a larga distancia por decirlo así entre comillas porque igual existen extensores para cuando hay muchas paredes metes el extensor haremos un vídeo de eso más adelante ahora lo que sigue simplemente es conectarlo a la energía eléctrica ya lo tengo previamente configurado recuerden revisen el vídeo de cómo se configuraron estos dispositivos lo podrán ver por aquí y vamos a darle y aquí el color verde nos indica que ya está funcionando lo dejé conectado pues ya a tu servicio de internet y ya me alertó el celular de que ya tenemos conexión nuevamente porque me había avisado que no había conexión y después de esto ya no sé dónde colocar el sensor de movimiento realmente porque solamente hay un acceso hay que subir al segundo piso entonces no es como que se preste en este caso pero en tu caso pues el sensor de movimiento es lo mismo una vez configurado vas lo fijas se acabó la historia no hay más que hacer ok quizá ponga el de cortina más adelante y además pero aquí tenemos ya algo de seguridad te recomiendo mucho de que por ejemplo en este caso pues yo lo puse en el rack de comunicaciones para llegar ahí hay que pasar tres puertas la principal otra de acceso y luego la de almacén almacén entonces obviamente entre mayor cantidad de puertas que van a estar cerradas siempre si llegas a tener una intrusión pues es más difícil que lleguen y desconecten todo los ladrones normalmente van a ir pues por lo que conocen lo que ya saben que está ahí y lo que pueden acceder en fracciones de minutos no pueden bueno fracciones de horas mejor dicho porque no pueden darse el lujo de hacer un robo de una hora ok los sistemas de alarma son sistemas de disuasión que te van a ayudar por medio de las sirenas a que exista la notificación para ti principalmente para el ladrón en el momento que la accionó para los vecinos que sepan que están sonando las sirenas que alguien se asome generar un poco de pánico en el posible ladrón posible atracante o conjunto de ladrones y que quizá algunos llamen a la policía además estos sistemas de ajax se pueden conectar a una central de alarmas yo voy a revisar con la central de alarmas que tenemos nuestra alarma a ver si lo pueden enlazar como para tener todavía mucha más redundancia que ya sería mucho muy excesiva la seguridad aquí pero habrá sitios en donde si se requiera tener eso y pues para eso están este tipo de sistemas que sabes que te cortaron el internet que te cortaron la luz no hay bronca trabajas con batería todo trabaja con batería y aparte trabaja con chip y con dos chips entonces no hay forma de que vayan a decir que no es que te robaron porque te cortaron la luz te cortaron el internet desde el poste porque con estos sistemas ya no pasa ya no hay posibilidad de que pase eso y aparte no sólo tú recibes la notificación la está recibiendo el centro de monitoreo entonces tanto tú tomas tus acciones preventivas que sólo tú has de saber como el centro de monitoreo mandaría a sus guardias o a la policía o etcétera entonces por ejemplo aquí ya es de noche voy a intentar abrirla con la llave y se va a disparar con su estrobo y también se prendió la de adentro la de adentro no sonó mucho bueno ninguna de las dos sonó mucho porque le dejé solamente 3 segundos para la prueba porque pues tenemos que espantemos a los vecinos que me ando auto asaltando ahora les voy a mostrar cómo se ven las notificaciones en caso de otra alarma que hay, aquí hay muchas alarmas cuando alguien entra fuera de horario y con esto damos por finalizado este video adicional puedes colocar estos sensores también puedes colocar o tener varios controles que te sirven para la activación, desactivación, el SOS este otro aparatito que es un flood detector se sirve para las inundaciones por si no lo conocías es útil por ejemplo en compañía de un relevador que también existe como un componente más de la familia Ajax entonces con este cuando llega a detectar una inundación tú puedes tener un relevador justamente en el paso del agua y que te corte el agua desde raíz ok por si a alguien se le olvidó dejar cerrada la llave de la tina está el botón de pánico que es programable hace varias cosas que son cosas que aquí no utilizaríamos el Motion Cam pues de momento aquí no lo vamos a utilizar posiblemente lo más probable es que lo coloquemos en alguna instalación de algún cliente y ahí se las mostremos más adelante porque no se me ocurre mucho dónde colocarlo por ahí en los videos de TikTok y en videos anteriores ya les expliqué cómo funciona la utilidad es bastante útil y otro que también está por demás para nuestras oficinas es el de cortina el sensor de movimiento de cortina que son otros de los juguetitos que tenemos por aquí de momento que pues realmente sería por demás colocarlos aquí este no tiene caso realmente colocarlos donde no nunca le vendas a tu cliente sensores que no va a utilizar esa también es una recomendación que te damos solamente vende los sensores que se ocupan recomienda los sensores que se ocupan y que la solución se vuelva práctica y realmente útil mi nombre es Héctor Cabajal viste otro video de Web y Servicios esta vez hablando de Alarmas Ajax y nos vemos la próxima esto sería todo por el video de hoy recuerda suscribirte si aún no estás suscrito al canal y si ya estás suscrito recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos video gracias por ver el video Gracias.